Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar una página web para poder enviar a vuestros amigos un giga totalmente gratuito. En este caso tendréis que abrir el navegador y escribir files2friends.com y veréis esta página de aquí. Tenéis la versión de pago que sí que nos permite configurarlo y enviar hasta 5 gigas. Aquí tenéis más opciones si os interesa esta opción. Si queréis la versión gratuita podéis enviar solo hasta un giga y para hacerlo aquí haremos un clic en elegir los archivos que queremos enviar. Por ejemplo selecciono estos vídeos y le doy a abrir. Aquí vemos que se van a empezar a cargar los vídeos. Aquí me indica el número de vídeos, el tamaño que ocupan. Aquí tengo que indicar mi email y aquí tengo que escribir los emails. En este caso puedo mandar 5 emails para enviarles para enviarles estos vídeos. Voy a escribir mi mismo email para enviármelo a mi misma. Aquí puedo añadir un mensaje. Hola, espero que te gusten los vídeos. Y aquí voy a transferir. Y por último le doy aquí a transferir. Y aquí veis que se empiezan a cargar los vídeos. Dependiendo de cuántos vídeos o archivos pongáis en la capacidad, targará más o targará menos. Si queréis una herramienta parecida podéis usar la página web de WeTransfer que acepta 2 gigas, también totalmente gratuito. Ya no le queda mucho, ya vemos que tenemos uno cargado. que nos va diciendo el porcentaje del vídeo. Vale, ya vamos teniendo más. Ya tenemos los tres primeros. Ahora nos quedan los tres últimos. Vamos. 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 Vamos.